Un cuarto vacío Por ellas miradas Un hombre que llora Con toda su alma Ese es mi destino Es mi merecido Por haber querido A quien más me amaba Una mujer buena Que luce un olvido Que estuvo conmigo Con las buenas y buenas Nunca dejé llorando Por irme contigo Sin saber que eras Una aventura Que jugó conmigo Capricho maldito Y locura de un rato Por ella he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Capricho maldito Pasión pasajera Me tienes perdido Llorando a mis hijos Y a mi compañera Ay Y échenle mis galeros Que más raro es Los que no A lo que sea Capricho maldito, locura de un rato Por ella he perdido algo más bonito Que Dios me había dado Capricho maldito, pasión pasajera Me tienes perdido, llorando a mis hijos Y a mis compañeros Capricho maldito, pasajera Gracias por ver el video